Me hubiese encantado, por supuesto que sí. Esa sensación de ir a por lo desconocido y tal, me parece increíble. De hecho, yo lo intento, hablando de las distancias y las diferencias, con mis retos deportivos, porque a mí son retos deportivos, siempre intento ir, desde hace ya muchos años, a por cosas nuevas. ¿De dónde nace el espíritu aventurero de Galespella? Buena pregunta, buena pregunta. Primero nace el espíritu del mar en mi casa, en mi casa tuve la suerte de... y más siempre hubo barco, barquito, familia, pasábamos la época estival, y luego la familia de mi padre es un pueblecito de la Costa Brava, yo soy de Barcelona y mis orígenes están en el municipio gerundense de Bagur, que tenemos una casa familiar, y entonces pasábamos toda la época estival en el mar, en el agua, como soy el segundo de cuatro hermanos, los cuatro hemos hecho de los barcos a vela del mar nuestra vida. Y estas grandes aventuras, estos grandes retos, yo empiezo a conocerlos pues creo que más o menos en la adolescencia, en los libros que hay en casa, las tendrías de casa, que cuentan estas primeras grandes regatas oceánicas, en solitario, y estos grandes desafíos que al final eran desafíos planetarios. Y me encantaron, me encantó el entender cómo estos marinos se acoplaban al medio con sus barcos y esto, y se lanzaban a por esto, y viene un poco de toda esta curiosidad y todo esto viene ahí. Y luego ya nos empezamos a meter con mis hermanos y a crecer en las regatas y yo tiré por una rama de vela oceánica de este tipo.